Muy bien, muchísimas gracias por seguir con nosotros y en ese mismo tono les vamos a presentar algo que nos tiene muertos de miedo. Vamos a hacer un challenge que no sabemos si lo podamos lograr, se llama Papantla Challenge. El primer equipo será Patricio, yo, con Kirin, Yanet. Vamos. Es real, es real. Ya pasó real. Pero ustedes saben que no vuelan. Pero échenme la música. No, no, primero nosotros. Eso, eso, eso. Agárrense bien, agárrense bien. Saca la cabeza, Brandon. Meten los brazos entre nosotros. Ay, qué miedo. Perdón, ¡cuidado! ¡Brannon, por qué vamos a echarle? ¡Ballo! ¡Ballo nuestro challenge! ¡No! Fue Riki. Tú tienes que sacar la cabeza, te la vas a... ¡Pensé que eras el experto! Ve el video, Brandon. ¡Saca la cabeza! ¡A mi que te voló con Anet! ¡Pero al suelo! Espérate. ¿Me das miedo tú? Espérate, la cabeza para afuera. Adentro, adentro. ¡Sí, sí! ¡No! ¡No, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¿Estás bien? Este pato es un mal hombre. Este pato siempre quiere acabar con la compañera. Ya estamos en un punto de problema. Ya hay que llenar espacio. Ya se nota aquí. Vamos a sacar la cabeza. Pero agáchate. Agáchate, agáchate. Agáchase más, agáchase más. Por adentro, por adentro. Lo estamos haciendo muy bien. ¡Estoy mareado! ¡Vamos! Primero es el hilerita, primero es el hilerita. Ya me tironeamos. ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡Saquen la cabeza! ¡Saquen la cabeza! ¡Me están matando la nariz! Oye, puro besuqueo aquí. ¡Mira, besarle! Cabezas afuera. ¡Flojitas! ¡Flojitas! ¡Una! ¡A la derecha! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dos! 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 ¡Eso! ¡A ver bien! ¡Vamos bien! ¡Dos! 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 ¡Vete a volar! ¡Vete a volar a ver! ¡Alguien! ¡Tabate y Mariano! Oigan, ¿podemos ver la repetición de cada uno? ¡Ven mi nariz! Pero... ¡Ganamos! ¡Nosotros ganamos! Está divertido, háganlo en casa con cuidado, pero sí háganlo. Muy bien, muy bien. Mira, Laura hizo la posición de Michael Jordan. ¡Ve la técnica! 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 ¡Escaldé, porque no tambien! ¡Te lo pierdo downtown! ¡El peor, el peor de todos! ¡Ay, pero es la primera! ¡Se enero en la raya! ¡Se enero en la raya! ¡Se me vio Melo! ¡Se me vio Melo! ¡Se me vio Melo! Me no, que le vio Melo. Definitivamente fuimos los ganadores. ¡Bien! Teníamos más peso en los otros. Para los verdaderos voladores de Papazla que hacen un gran trabajo. La verdad es que les mandamos besos. Debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!